Hola, ¿cómo estás? Quisiera invitarte para este 20 al 22 de abril en Villa Yardino, donde nos encontramos siempre, a vivir una experiencia nueva, una experiencia totalmente renovadora. Hemos festejado hace poco los 50 años de la renovación carismática y hoy más que nunca necesitamos saber qué es lo que Dios nos está pidiendo desde ahora en adelante por esta segunda etapa en la que estamos pasando cada uno de nosotros como renovación. Y es por eso que quiero invitarte, entre el 20 y el 22 de abril vamos a tener el encuentro donde podemos fortalecer nuestra identidad, revisar nuestros pilares, poder reencontrarnos no solamente con los demás hermanos, porque para eso son los encuentros, sino también para vivir un encuentro con el Señor, un encuentro nuevo, profundo, real. No te podés quedar afuera porque es en ese momento en el que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable y que nos invite a esto nuevo, a este nuevo camino que el Espíritu Santo tiene trazado para la renovación carismática católica de acá de Argentina. Mis hermanos, estamos viviendo un tiempo de cambio, estamos viviendo un tiempo en el que el Señor está hablándole a la iglesia y hablándonos a nosotros de una manera particular. Y no te podés quedar afuera, si no te inscribiste todavía, te invito a que lo hagas. No esperes hasta último momento, recuerda que nos estamos quedando sin lugares casi siempre en los encuentros. De entre el 20 al 22 de abril, encuentro de nuestra identidad. En esa oportunidad nos va a acompañar Ralph Martin, alguien que estuvo en esa primera experiencia hace ya más de 50 años de esta renovación carismática en esos inicios, nos va a ayudar a reforzar y a poder nosotros abrirnos mucho más a esa nueva efusión del Espíritu Santo. 20 al 22 de abril, Villa Yardino, te esperamos para este nuevo encuentro, encuentro de nuestra identidad. Te esperamos a vos y a todos tus hermanos de la renovación carismática para que vivan esta experiencia nueva del Espíritu Santo.